Ya estamos de vuelta aquí en Noticieros Cable RB con la visita del, pues se vuelve como tradicionales ya en esta época del año, en esta época de cierres de obras y de intensas actividades, el coordinador de desarrollo municipal de Río Verde, Hilario Vázquez Méndez. Hilario, bienvenido, buenos días. Sí, buenos días, muchas gracias por el espacio que nos brindas de poder informar a la población y pues mantener al día. Yo creo que hay muchas inquietudes por las obras y por muchas suposiciones y situaciones que se han presentado propias de un ejercicio de obras en el primer cuadro de la ciudad y en calles principales. Oye, pero por un lado qué bueno que haya comentarios porque se habla de que se está trabajando, se está haciendo, hay cierta incomodidad que es temporal pasajera, pero pues es porque se están haciendo. Claro, no hay otra manera, yo he dicho algunas personas en un tenor con otra intención, los comentarios, no hay otra manera de hacer un drenaje más que excavando y resolviendo el problema, porque lo fácil es quejarse y no hacer nada o irse como lo hicieron anteriormente a las orillas de la ciudad, que no se note y nomás en el tiempo electoral arrímate y que se vea que andas haciendo muchas obras, ¿no? Eso era lo más fácil, hacer banquetas y guarniciones y seguir dejando que los problemas se acumularan, que fue algo que el presidente dijo, nada, vamos a entrarle a las verdaderas broncas, se hizo una lista de priorización y ahí vamos, te puedo decir que vamos ya más a un 70% de lo que habíamos marcado como principal. Sí, y han salido otras cosas gracias a un ejercicio que hace el presidente de salir a escuchar a la gente. Mucha gente dirá, no, eso es campaña, eso es show, pues puede funcionar como todo, hombre, pero funciona como una herramienta muy importante porque escuchas de viva voz a las personas. Así es, y las peticiones son un montón y luego hay que tratar de priorizarlas, como dijiste. Sí, las obras generan molestia y luego ya se olvida, oye, cuánto tiempo duró este puente ahí haciéndose en San Luis, ¿no? En la entrada a San Luis y ahorita pasas mantequilla, ¿no? Pero aquí hemos sido críticos, por ejemplo, de Juárez, que resulta que no les toca a ustedes esa obra en desarrollo social. No, no, no. Que si nos damos topes con esa calle que va así valenta, la verdad, ¿eh? Claro, claro, es una obra del Sazar, yo creo que ahí al titular le ha faltado la parte social, ¿no? Sí, la parte social, la obra no es nada más presupuestar y llevar el control del ejercicio de la obra, la generación de la misma, y ello, y las partes técnicas, ¿no? Que tienes que estar viendo al día, 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 de ir resolviendo o ir haciendo ajustes. Pero hay algo, lo más importante de todo esto es esa parte, la parte social. Y prueba de ello la parte de una obra social, te decía yo antes de que entramos al aire, el mercado. Sí, 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 que ahorita parece ya como parte de la historia de Río Verde, cómo lograron eso. Pero bueno, conjuntar, y tú sabes, tú creciste ahí también y conoces, pues tantas mentes y tantas gentes ahí hablando del mismo tema, ¿no? Fíjate que hubo algo que por ahí me comentó de primera mano el señor Don Salvador Arellano, que es de la gente que tiene muchos años ahí. Y de los más críticos. Sí, de los más críticos, pero fue algo que me dijo, dijo, es la primera vez que verdaderamente viene un funcionario a darnos la cara. Y a decir qué vamos a hacer o cuál es el plan. Siempre corría en una especulación de medios. Claro. Y nunca se concretaba, ¿no? Faltaba la sensibilidad social. Y no lo atribuyo a mí, porque fuimos todo un equipo. Fue obras públicas, fue el propio Sazar, fue comercio, protección civil, la parte técnica de Sazar, la parte técnica de mi área, la parte técnica de obras públicas. Nos vimos involucrados muchísima gente para llegar a hacer el consenso, plantearles cuál era el proyecto general y salir a materializarlo, ¿no? Y de la mano de uno nos lo íbamos pasando a la mano de otro. Como fue el caso de llegar al grado de que al final el cierre para el ejercicio de Sabor, fue una mano de comercio. Sí. O sea, comercio dijo, ok, se van a la plaza, los vamos a acomodar, bla, 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 bla. Hubo un trabajo social con la parroquia, porque también hay que agradecer el párroco. Sí, aparte era de ellos ahí el terreno, ¿no? Dijo, pa, sales, ayudo, después ya nos quería correr con todo y todo. Sí, no, pues imagínate, si dice que el muerto y el arrimado, ¿no? A los tres meses. Sí, sí, sí. Oye, y es el mismo esquema que se planteó en Calle de Comercio, en Pasaje Allende, que están ahorita en operación y que también hubo, pues, sus conflictos, sus problemas que son lógicos. Reclamos, ¿no? Reclamos y demás, que métale un tubo más grueso, que porque yo soy técnico en tubos y conozco, vaya, hay de todo, ¿no? Pero al final creo que ya vieron ahí el puerto, ¿no? Ya del puerto ya de llegada, ¿no? Claro, claro. Fíjate, esa es otra prueba del trabajo que se hace como parte de la integración social del ejercicio de una obra. Escuchar la opinión de los demás para establecer acuerdos. Establecer un acuerdo y les dijeron que para diciembre que les dejáramos libre, que se les dejáramos libre en un sentido como empleo de la ciudad. No, no de propiedad. Sí, claro, ¿no? Que se les dejara libre para poder ellos hacer el comercio, ¿no? Se logró, se cumplió. Ahorita en enero llegando empiezan a instalar ya el vitropiso, ya darle los acabados, las lámparas, las bancas, los basureros, todo lo que va a llevar esa calle. De igual manera nos llegó a Pasaje Allende. La idea de Pasaje Allende era igual dejarlos ya con el concreto. Nos ganó las lluvias y te diste cuenta. Nos ganaron ahí una situación ahí de un drenaje que no sabíamos en dónde estaba. Se encontró y se resolvió el problema. Y ya, total, ahorita ya está la plataforma. No sabíamos dónde estaba el drenaje. Con eso se ejemplifica lo difícil que son las obras estas, ¿no? Cuando se dejaron de hacer, ¿no? Estamos hablando de principios de este siglo, del siglo pasado, que son construcciones muy viejas que se fueron adecuando hasta ponerle una, ahorita una modernidad, ¿no? Pero situaciones como esas, como el día de hoy están en calle Morelos, ahorita están del tramo de... Que es Manojo Sotón, ¿no? A Morelos, ¿no? Sí, de donde está el señor Sergio Villanueva y su familia hacia adelante. Híjole, es un broncón ahí también. Se decía que había un drenaje, ¿no? Ahí estaban como tres tubos de quién sabe de qué año, sé. ¿Fue igual de complicado que cerca de la seca, igualito? Sí, ahorita pueden ir a ver y está ahí a todo lo que hay, todo lo que pueden percibir, ¿no? Pero quizá más experiencia ya de quien lo está haciendo, ¿o no? Sí, sí, sí. Es una empresa de un reverdense que radica en muchos lugares del país que ejecutan obra y traen la capacidad y con deficiencias y todo, como todo, ¿no? Es muy difícil. El reverde se batalla con la mano de obra. Y vaya que ha habido una irresponsabilidad tanto del municipio como de las mismas empresas de no quedarle mal a los trabajadores. Porque comúnmente se traían empresas foráneas, los dejaban y luego dejaban colgados a los trabajadores con sus sueldos y esto. No ha pasado esto. Yo te puedo dar garantía de que no ha sucedido ello. Y, pues, están ahí trabajando, ¿no? Que es una de las calles que, pues, tirada durante... Tú por ahí creciste, tu servidor también. Sí, igualita, no había dicho que estaba igual. Sí, hace 40 años, 45 años, más sin pinos, porque hace muchos años había pinos, si te acuerdas. Sí, sí, y todavía sigue el mismo alumbrado público. Bueno, siempre caemos en los mismos temas, Morelos, Allende y Calle de Comercio, porque, pues, en realidad son, pues, las que más se ven, ¿no? Finalmente. Finalmente, pero, ¿cómo van en cuanto al cierre de las obras? ¿Se van a dejar algunas con presupuestadas para el año que entra? Están en ejercicio todo. ¿Cómo está todo el asunto? Están en ejercicio todo. Hay obras bien importantes. Está una inyección de recursos al área que tenía muchos años tirado. El Parque Colibrí, viene el Parque Vial, viene el Parque de los Perros. ¿Estamos hablando de este año? Sí, 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 están trabajando, ya están empezando a trabajar en ello. ¿El recurso de este año? Sí, 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 sí. Inyectarle poquito de recurso, hacerle un lugar de los más atractivos, como lo fue en su momento, de Felipe Pérez y, no me acuerdo, pues, bueno, ahí hubo una… No, Felipe Pérez, sí, sí, pero él fue el que… Tres presentes en menos de dos años, sí. Ándale. Se le está inyectando una lana ahí a esa obra, a esa área, para darle esparcimiento. En el momento, a Adolfo le ha apostado al presidente a hacer inclusión, a hacer inclusión, a su señora esposa también, de hacer inclusión y de involucrar a la sociedad. Tú has sido testigo, porque eres de los pocos reporteros que sale a caminarle, a reportear la gran cantidad de accidentes. Sí. Sí, se está haciendo ahí un parque vial para dar educación vial a los niños, a los jóvenes, niños y jóvenes, más que nada. Va a haber una pista vial ahí, va a haber una pista para los perros, hay una parte de unos ejercicios de calistenia, se llama Desconozco, qué sé si está mal pronunciado. No, está bien, calistenia, yo tampoco sé muy bien de qué se trata, pero va a ser todo en el área… Una parte del colibrí, en frente de colibrí, y otra, en frente de colibrí, en frente de, a un costado del campo de fútbol, y otra hacia acá, vamos a darle continuidad hacia, hacia este lado, de lo que ya se hizo, del parque, las vías, vamos a continuarle, a darle uso a los camellones, por este año. Que cada que pasamos por ahí, que casi es todos los días en la mañana, qué bueno, digo yo, oye, qué buena obra esa de la… Mil opiniones, ¿no? No, claro. ¿Se han oído negativas? Sí, claro, yo he encontrado de todo. Bueno, negativas, los que tiran la basura ahí, ¿no? Y que la ponen, toman ahí como… Eso es cuestión de educación. Ya sí, bueno, también hay un pobre ejercicio ahí de los abuelitos, también lo tumbaron, ya lo recuperaron. Buena obra, entonces, esto va a continuar hacia… Sí, hacia acá, para el parque, para hacia el ferrocarril. La idea es cerrar el año terminando casi llegando al puente de fierro, con darle vialidad, darle utilidad a esos camellones, que ahorita por el momento, pues la gente los hace basureros, hombre, lamentablemente. Sí, sí. Aunque le ha metido el presidente ahí embellecimiento a la obra y a todo, pero no, la gente, somos sucios, somos muy sucios. Sí, 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 lamentablemente. Bueno, y también ahí está el tema del dianguis, ¿verdad? Que bueno, pues esa es otra cosa que ahí podría ser un obstáculo, no sé. No, hasta eso… No me quiero tampoco meter en camisa de once varas. No, créeme lo que digo, a mí me tocó la parte del ejercicio, la obra, no, bien, 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 han sido entendibles. Es gente reverde, hombre, el 99% de la gente que no dan problemas, se adaptan y bien. O sea, ellos, te puedo decir que son los que recogen su basura, traen sus bolsas, suben, se llaman, su mobiliario, mesas y ello, y se mueven ahí, ¿no? Pero, no, 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 yo creo que somos más la sociedad nosotros mismos, ¿no? Somos muy sucios. Sí. Y bueno, por muchos lados. Oye, entonces, el tema del colibrí y el tema del ferrocarrilero bicentenario. Sí. ¿Ese sí se va a… Sí, 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 ya está ahorita en ejercicio. ¿Se va a acabar? ¿Se va a terminar este año? No, 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 no. Sería mentira, yo creo que está terminando enero, febrero. Sí. pero si están trabajando en ello te puedo hablar de calles de las demarcaciones como Cruz Verde, ahí tenemos la calle Roble, que va a hacer el cierre de salir por Avenida Verástegui para salir allá por un costado atrás de los mariscos de Doña Tere ya no va al comercial por ahí Valle Florido una calle, se me olvida el nombre de la calle, muchísimo toda esa calle ahí se está urbanizando para darle una salida a Avenida Verástegui por el momento no un laberinto, pero no es derecho pero está muy efectiva esa salida sale de ahí para que no quede muchos se han quejado de que estaba cerrado la apertura de la calle es candón perdón, entonces ya se va ya va a haber salida toda pavimentada sí, nada más va a faltar un espacio que es privado es de la familia de Don Raúl Robles en paz descanse, buen amigo ese pedacito que es una propiedad privada pero ellos han tenido la buena voluntad de que sigue funcionando como un callejón de servidumbre pero no se puede están en eso van a ver si hay un acuerdo de municipalización para darle urbanidad y a ellos les conviene y al municipio también pero ahora no es un tema ajeno a mí y ahí hay retorno para el boulevard sí, claro ahí subes al boulevard a través de la calle Valle Florido sí de ahí sales al boulevard pero para ir a Valles o a Guavalles con Guavalles o a Río Verde donde quieras sí, es buena esa ahí está está esa calle tenemos la apertura de escandón sí el año siguiente entramos con la urbanización con drenaje agua guarniciones banquetas alumbrado y pues ya esperaremos a ver qué sucede ¿a qué te refieres? dijiste una palabra escandón urbanización no, no, sí la anterior apertura de ya está abierta la calle la calle ya está abierta un acuerdo ahí con una familia de aquí recuerde de los senos Ortiz ajá aperturar esa calle esa calle le dio un desahogo terrible increíble pues a a todo el sector de de norte, sur al este al oriente sí al poniente sí de Cruz Verde lo que es la colonia Cruz Verde todos ellos tenían que salir entre callecitas sí ahora ya van a salir directo a escandón directo a escandón ya o sea directo a Ébano a Ébano para cruzar escandón sí, sí atrás de la secundaria ojalá y hagas unas imágenes de apoyo porque vamos a entrar el año siguiente ya a urbanizar alumbrado guarniciones banquetas drenaje ya para entonces la prolongación de escandón dejará de ser prolongación de escandón ya hayas calle ya puedes pasar es la misma calle sí, claro ya puedes pasar pero una obra muy importante oye, qué bueno porque difícilmente ocurre hace años que no ocurría eso en Río Verde de que se platicara con diversos ciudadanos para que se aperturaran ese tipo de calles cuántas no cuántos casos no hay así en Río Verde hubo muchísimas calles yo creo que es también el sentido de responsabilidad lo que hablábamos de del desarrollo social la obra no es nada más ponerle dinero la obra necesita dedicarle tiempo la obra es salir a dar la cara a la población y no eso y la obra si la obra no es nada más pues la albañilería y meterse ahí a vaciar el cemento claro es la parte social y te voy a decir de dónde nacieron estas obras del presidente andar en la calle escuchando a la población hay muchas críticas no, que eso es show te vuelvo a decir sí no, de ahí nace no hemos batallado nada en hacer un programa de obra anual ni hemos tenido problemas con el consejo porque se le han llevado verdaderas propuestas las ocupan lo difícil es que alcance el dinero eso sí bueno, esta gente de la Cruz Verde a quien mandamos un saludo mucha gente nos ve por aquel sector pues estaban como era una isla en realidad o tenían que dar vuelta o por Verástegui o por una calle la calle Vázquez la calle Vázquez que no es de nosotros porque luego dicen que es sí, no, no es de los Vázquez es de este otro lado así es así es ¿cuándo va a estar ya abierta? ya está abierta ya está abierta pero circular ya, ya, ya ahorita pueden transitar ahorita ya hay apertura las calles del fondo privada de Valencia Lucio Cabañas todas esas calles que estuvieron tiradas se resolvió una parte legal que había en algunas y se le pudo ya meter infraestructura el día de hoy ya son calles que ya están preparadas el año siguiente llega la urbanización para darle cierre a esas partes que me pareció algo muy interesante esas obras las han estado inaugurando ¿no? sí, sí, sí guarniciones agua guarniciones ah, sí aquí están las imágenes mire de Escandón perdón ahí están me llamó mucho la atención porque efectivamente como bien dices eran calles en la zona urbana abandonadas y luego decíamos ya no hay calles sin pavimentar en Río Verde en la zona centro no, no te puedo hablar de primera privada de Gabriel Martínez hombre sí aquí estaba atrás de donde era el cuartel de muchísimos años donde era una preparatoria esa calle durante muchos muchos años yo era un niño y tú también todos digo y nunca se le metió el primer año se le metió drenaje el segundo año que fue este ya se urbanizó ya se terminó aún así hubo quienes se quejaron hombre hubo quien me dijo no, es que mire que la calidad ya vi luego por donde iba Léndele pues lamentable o sea por lo que no hicieron no se quejen porque se está haciendo hay que hacerlo sí, es una cuestión sin duda ajena bueno, pues vamos platicando con el coordinador de desarrollo social municipal voy a hacer una pausa pues mire en bien poquito tiempo analizamos ya un montón de obras que se están haciendo y me quedo con el tema de que no es nada más vaciar el cemento todo lo que implica de escuchar a la ciudadanía y poder hacer un plan al respecto regresamos bueno, ya estamos de vuelta en Noticieros Cable regresamos platicando con el coordinador de desarrollo social municipal Hilario Vázquez Méndez bueno, pues nos quedamos en qué les falta qué están haciendo hablamos ya del Museo Colibrí hablamos del Ferrocarrilero hablamos de estas obras importantes que le dan pues vista tema educativo por ejemplo oye, estos últimos 15 días han inaugurado un montón de obras ¿no? sí digo, aproximadamente ¿cuánto ya está terminado? ¿cuánto falta todavía por hacerse? un 85 90% está terminado ya está terminado sí, sí, sí en procesos terminales sí, lo educativo rezagos terribles oye, se fueron a lo grande con tema de escuelas porque pues ya ves que sabe el discurso del presidente del tema de las escuelas para este año sí pero sí estuvo estuvo a la par el recurso de ustedes y se va a ampliar para el otro año te voy a decir que te puedo hacer un comparativo los 6 años anteriores hicieron 5 obras educativas en obra en documentos no es mi discurso sí no, él les tiene no, yo no les tiro 5 obras nosotros llevamos así porque ya me acaban de decir aquí tengo un mensaje que dice te lo voy a leer dice que ya se olviden de decir que los presidentes anteriores robaron que se dediquen a hacer más obras pero esas dos cosas ¿no? pues son todo es que es que el que olvida su pasado está condenado a repetirlo hombre pero bueno es entendible 5 y ahorita nosotros llevamos 51 educativas en 2 años 5 en papel y ahorita 51 nosotros sí 5 en 6 años 51 en 2 años y que crees el año siguiente se le va a continuar a la obra educativa los lineamientos de la operación del RAM 133 nos indican obras directas y una de ellas es educación y agua drenajes y cuestiones como esas o sea que son obras directas la ley así lo marca y como prevemos que viene un año electoral seguramente va a haber un bloqueo hacia hacia obras que no están dentro del catálogo de obras directas por el año electoral por toda la vida electoral que se presenta que es lamentable ya siendo honesto ese tipo de temas que la cuestión electoral detenga de cierta manera en muchos aspectos parte del desarrollo social yo te voy a decir algo y dijiste en el clavo sí yo te puedo invitar a varias escuelas que me di la oportunidad ahorita de conocer por esta oportunidad que tengo de es irónico que a mí que a mi municipio me exijan todas las normas que existen para los procesos constructivos en infraestructura educativa sí claro sí y resulta que el gobierno federal anda haciendo obras educativas fuera de todos los procesos de seguridad de norma y de la integridad de los beneficiarios o usuarios de la obra tanto en aulas en tejados en todo eso es ahí en donde yo creo que al paso del tiempo ojalá sí sí que no vaya a ocurrir no suceda una desgracia pero lo que hemos estado viendo fuera de contexto así es y también bueno y luego pueden decir en lugares donde tal vez no se ocupe que ese es otro ese es otro debate total eso es otra línea de otro costal buena apreciación esa ya se había comentado la escuela es nuestra ese programa no sé cómo se llama así se llama bueno luego lo operan de una forma y esa es una cosa otra cosa los costos y te lo puedo comprobar con documentos o sea un aula que estamos haciendo nosotros apegada a toda la norma del instituto estatal de infraestructura educativa que el IFE que es el regulador de ello cuesta 520 mil pesos 540 mil 580 mil pesos dependiendo esto de las cimentaciones y el tipo de terreno sí pero no llegan ni a 600 mil pesos y las están cobrando en 700 en 850 mil pesos sí bueno eso ya se viene a otro es que como viene desde México el dinero pues se viene como el bloque de ayer esto hay que decírselos hombre porque luego los maestros no puedo generalizarlos pero algunos no pero me mire desde que ahí hágamele esto a la bodeguita a ver espéreme yo no puedo modificar un proyecto que está validado y que yo no quiero llevarme problemas después así es oye 50 que 51 obras educativas bardas sanitarios sí reestructuraciones de infraestructura existente o reparaciones generales de sanitarios la escuela José Falcardín de Niños Niños Héroes la escuela Pedro Antonio de los Santos de las que me acuerdo en San Marcos en una de las escuelas en otra un aula en la colonia Gabriel Martínez en el jardín de niños un aula en la preparatoria de acá Altamirano una barda perimetral que tenían años pidiéndola dijo ahí el país 42 años pidiéndola no no pues por la Vicente Guerrero se está haciendo un aula en la segunda planta sí en segunda en la segunda planta sí en la segunda planta en un área que decían que era la presidencia no es de la escuela Vicente Guerrero no es de la presidencia pero están haciendo estructuras desde abajo claro 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 pero va a ser el aula un cálculo estructural va a quedar arriba sí sí claro se hizo un cálculo estructural y se está haciendo la obra y está bien o sea no tenemos problemas en eso no andamos haciendo nada para decir ojalá y no nos encuentren techados en jardines de niños en el de Infonavido Jodeagua en la escuela Irene Martínez de Rivera Mireles Martínez Sánchez sí si no de Rivera ya no se está obrando es que era por el radio ¿no? que nos quedamos con esa parte yo conviví mucho con la señora Irene que en el cielo está oye sí a ver no es examen tampoco queremos las 50 pero por ejemplo estas bardas que me dices la atención a las escuelas del centro una calle por allá por la escuela Gregorio Torres Quintero ¿te acuerdas? esa escuela parecía que era manda ir a la escuela ¿no? por parte de los niños sí sí vaya hay una coherencia en el discurso y en la acción atrás de la secundaria Benito Juárez en la escuela primaria Benito Juárez la barda en el jardín de niños acá en Quesada también estaba cayendo la barda y en otros que no había barda que esa es la otra luego también se olvida cuando uno ve la barda dice qué bonita escuela colegio militar no tenían barda los robaban a cada rato eran clientes del ratón bueno no los robaban porque Río Verde es seguro pero bueno finalmente ahí les hacían travesuras sí claro claro había muchas situaciones que es en donde vienen los cuestionamientos y en donde viene la molestia no que se olviden no te puedes olvidar hombre en dónde estaba el dinero que es el mismo dinero pues sí ayer simplemente ayer en la calle Solidaridad ajá yo les decía a la gente le dije Solidaridad mucha gente no sabía ni por qué Solidaridad ese fue aquel programa de Carlos Salinas de Gortari en los 88 estábamos en primaria sí pues también nos metían hasta por las orejas unidos para progresar y les dije y aquí no habían progresado por más que estaban unidos y qué creen hicimos la calle Solidaridad a la mitad casi del costo de lo que cobraron otras calles la administración anterior de la misma distancia más cortas más chicas todavía sí y no pero es que pues estaba más barato antes el cemento no estaba más barato antes uy sí o el albañil si hay algo caro es pagar un albañil sí todavía bueno pues es que ellos sí desquitan para qué vayas ellos sí desquitan no 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 yo no estoy no es menos precio pero es caro o sea que la comparativa ahí siguen ustedes pues ahí está el drenaje de Doctor Islas lo cobraron al doble del que se hizo todo Morelos de Jiménez hasta Banca Cerfín hombre sí sí Doctor Islas lo cobraron al doble ostras te quedaste en los noventas escucho tú pues no sé cómo Santander Santander oye pero sí la verdad es que es que pues sí es es evidencia de pues es que simplemente el tema de la pandemia ¿no? que durante pues un año y medio realmente no se hizo no se hizo obra teniendo el mismo recurso ¿sí no? bueno pues no no sé no sé ahora sí que o llegó menos recursos no 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 el recurso a nosotros nos llegaron no digo en pandemia no digo en pandemia pues 18 no 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 fue lo mismo ahí está en documentos a nosotros nos llegaron del año siguiente a este casi 21 millones de pesos y esto nos lo no lo marcaron fue por haber aplicado por primera vez o segunda vez en la historia creo no 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 me creo no tengo la certeza de haber aplicado correctamente el programa de obra bueno educación oye rápidamente seguridad el tema de seguridad se invirtió también en una cantidad importante ustedes pagan los sueldos ustedes pagan las gasolinas se les aumentó el sueldo a los policías se compraron las patrullas se bajó el gasto que se tenía de mantenimiento en patrullas se se compraron algunos aditamentos para implementar estrategias de seguridad que están trabajando junto de la mano con el estado con el señor general Guzmar Ángel González que ha apoyado infinitamente a nuestra área que ha apoyado duramente al municipio o sea con asesorías con muchísimas cosas que nos ha brindado el general y eso ha hecho también que sea óptimo el ejercicio de los recursos nos ha apoyado mucho y el presidente ha sido muy responsable en estar atento a las indicaciones que se prevén así es bueno pues mire ahí está visión general de las obras que son ¿cuántas obras? 200 no 157 hasta el momento y el resto son acciones acciones sumaron 201 no terminaríamos en mencionarlas todas Morelos tenemos ya para finalizar se están ampliando las se están ampliando las banquetas pero con estacionamiento o sin estacionamiento? no hay estacionamiento y con algo muy importante es de las primeras calles principales que tiene una inclusión real para la movilidad de quien tiene movilidades restringidas por determinadas situaciones no nomás una cuadra sino realmente todo claro alguien criticaba que por qué le pusieron esas esquinas porque hay que incluir a la población no somos nada más los que tenemos la bendita salud somos todos y las normas ahora si lo marcan y el año siguiente la idea es continuar Morelos hasta la plaza en ese mismo esquema si se va a ver muy bonita bueno ahora viene a los fuerciantes pues un llamado que pues cuiden y que aparte pues respeten 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 las banquetas porque bueno la banquetota granotota no es para que pongan sus mercancías quieren poner una tiendota no por ahí comercio van a trabajar con comercio del estado hace días platicaba con Javier Torre el titular así que van a hacer una por ahí un operativo hay gente que no entiende van a ir a recoger lo que ya hay vámonos a aplicar la ley ya no tienen mucha opción y bueno invitar a la población se acerquen a los ejercicios del presidente de escuchar a la población lleven sus solicitudes de ahí nacieron estas obras no queremos andar atrás de un tintero inventándonos algo para justificar el trabajo como servidores públicos como sucedió muchos años que unas fuentes que no jalan que el camellón donde yo vivo que situación no 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 hay que ir a hacer obras que resuelvan problemas si 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 muy importante porque pues surgen calles que pensábamos que existían o que tenían todo si no 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 y ahí luego surge esta parte eso es importante sobre todo digo lo ahora que dijiste el tema de Cruz Verde si pensamos que Cruz Verde ya estaba primer mundo ahorita puedes ir en Ponaví los naranjos también están resolviendo problemas de 30 años que costaron vidas que costaron vidas están resolviendo los problemas así es así es bueno pues así las cosas vamos a invitarlo yo creo que pues ahora que inicia el año a ver que viene bueno pero aunque en realidad así bueno bueno como hasta febrero bueno a ver a ver si a ver si seguimos ahí no si o que tú vas a ir de candidato o que no 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 me interesa yo te lo he dicho y lo digo públicamente grábame no me interesaría encabezar ningún proyecto bueno al menos ahorita en este año quien sabe después ya lo vemos te lo agradezco el tema es la obra social en Río Verde poco más de 150 y tantas obras de las cuales una gran mayoría bueno no una gran mayoría pero un número importante son de escuelas y ahí está la inversión más importante la pues que los niños vayan a un sanitario agradable no que no vayan a tener una enfermedad que tengan un salón digno mira hay algo bien importante y poco se menciona no si el maestro es objeto de todas las críticas pero son las personas que nos regalan algo que nunca van a recuperar su tiempo alguien dice no pero les pagan no hombre no 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 a veces no aguantas ni tus hijos no aguantan muchachos ajenos o sea no 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 yo creo que hay que generar condiciones y de ahí se construye una sociedad mejor así es es un discurso de muchos años desde el presidente Díaz Ordaz López Mateos Luis Echeverría no no pero la educación esa nunca pasa de modo ni va a pasar así es es muy importante pues felicidades por este por este trabajo es bueno y sobre todo si se hace con honestidad están del otro lado y ya el tiempo lo dirá la historia lo va a juzgar ya el tiempo lo dirá muy bien muchas felicidades también al equipo de trabajo que ustedes tienen que son un montón de personas el presidente el presidente nos ha brindado algo que yo siempre te he dicho y lo he dicho en otras áreas en donde hago actividades también de manera personal hay algo muy valioso y eso hay que cuidarlos la confianza el día que pierdes la confianza alguien se acabó muy bien Hilario Vázquez Méndez el coordenador de desarrollo social municipal volvemos vamos a ver